Bienvenidos a Pactualidades. El día de hoy haremos gomitas de gelatina. ¡Comenzamos! Para esta pactualidad voy a necesitar agua potable, que es la que utilizamos para tomar, gelatina de cualquier marca, un recipiente. Vamos a necesitar una cuchara medidora de 65 mililitros o en su caso una de 15 mililitros, cuchara y un poco de azúcar. Lo primero que voy a hacer es que con nuestra cuchara medidora de 65 mililitros voy a poner una medida de agua en nuestro topper. Y la gelatina que ustedes gusten la vamos a hidratar. Ya que está hidratada la voy a meter al horno por unos minutos para deshacer los grumos. Lleva un minuto en el horno y todavía se ven los grumos, todavía se ven las bolitas como de azúcar de la gelatina. Hay que meterlo otro minutito al horno. Deben de tener, al momento de meterlo al horno deben de tener mucho mucho cuidado de que no les vaya a pasar lo que a mí, que fue que hirvió y se derramó, pero sigan moviendo. Ya que está listo vamos a utilizar un molde de gelatina. Yo tengo este, pueden utilizar el de silicón. Vamos a engrasar un poquito. Yo voy a utilizar aceite y un papel y voy a empezar a engrasar para que se desmolden rápido cuando ya estén listos. Y ahora sí voy a empezar a poner nuestra gelatina. Y ahora sí voy a empezar a poner nuestra gelatina. Si no tienen horno de microondas, lo pueden hacer a baño maría. Nada más es tenerle mucho cuidado para que no se les vaya a caer la gelatina. Ahora vamos a dejar... Ya enfrió, ya están duros, ya los saqué también del refri. Y ahora con ayuda de un cuchillo voy a empezar a sacarlos con mucho cuidado. Ya cuando lo sacamos, lo vamos a meter en el azúcar y los vamos a espolvorear. Así es como nos quedan nuestras gomitas de gelatina. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte y nos vemos en el próximo video.